Yo sé que está bien, Carlo dijo. Yo sé que está bien. Bien, viejo. Traigamos esta bestia adentro. Estoy entusiasmado con la moto que estamos armando. Estas cosas se ponen más pesadas cada año. Ya está lista la estructura. Lo cortamos un poco, le dimos inclinación, cambiamos la columna y la pusimos bien abajo para que la moto se vea más baja. Bien, intenta eso. ¿Funcionará? Sí, funcionó. Hace mucho tiempo que no hacemos una de estas. Me encanta trabajar con este modelo. Cuanto más viejo me pongo, más y más necesito amortiguación. Me encanta trabajar con una moto otra vez. Bien, ahora más basculante. Trabajamos demasiado con autos, hermano. Pero estoy de vuelta a donde debo estar, hijo. Parece que Shaq tiene un posible comprador para esto. Alguien que está muy interesado, así que va a pasar más tarde hoy. ¿Listos? Ahora podemos construirla. Tal vez la tengamos vendida antes de terminarla. Eso sería fantástico. Tal vez algo más pequeño. Sí, un poco más grueso estaría bien. Oye, Joe. ¿Cómo estás? Gary Smith. Mucho gusto. Mucho gusto. Joe. Ella está en los deportes en moto. Estamos buscando un comprador. Lo bueno es que la puedes ver así, en bruto. También me dijo que estaba intentando hacer algo con una de sus compañías. De esa manera podemos construir a pedido. Estaba buscando un proyecto, hacer algo de marketing. Y entonces pensé, esto puede ser perfecto para él. Sí, soy un hombre de autos. Patrocino un auto de NASCAR y otro de IndyCar. Y me gusta mucho lo que están haciendo con las motos. Y quise ver qué tenían. Está muy interesado. Incluso discutimos el precio. Entonces, si le gusta lo que ve, acordaremos y cerraremos el trato. Bueno, acá tenemos un boceto. Me gusta hacer un boceto para cada proyecto. Ese es el estilo al que apunto ahora. Corto, compacto, con fuerza. ¿Te dijo Jack qué es lo que buscamos? Sí, un poco, sí. Lo vamos a usar para nuestras muestras en la feria. Tal vez usarla en algún sorteo, entregarla como premio. Oh, bien. Joe está muy interesado en lo que está y lo que no está de moda. Pero si tienes alguna sugerencia o idea, depende 100% de ustedes. Fantástico. Lo que ustedes quieran. Trabajamos mejor así. Es fantástico. Entonces, ¿estamos bien con lo que hablamos antes? Sí, estamos bien. ¿El precio está bien con el precio? No lo sé, dime tú. Sí, estamos bien. ¿50 mil? Sí. Bien. Perfecto. Gracias, amigo. Fantástico. Muy bien. Está listo. Estaba muy emocionado. Es muy extraño cuando aparece un cliente que te da libertad a lo que quieres hacer. Entonces, hoy fue un buen día. A Gary le encanta la idea de tener una bober. A nosotros nos encanta recibir 50 mil dólares. Ahora hay que construirla y entregarla. Estamos intentando levantarla para colocarle la rueda trasera antes de poder alinear todo. Cuando conocí a Mike, él caminaba por mi negocio. Joe va a tener que verme. Voy a acampar aquí afuera. Un par de días después entró. Ah, no es más que eso. Y comenzó a venir más seguido y luego comenzó a ayudar un poco. Bien. Y él comenzó a tomarse el trabajo de enseñarme el arte de darle forma al metal. ¿Lo tienes, hermano? Primero me enseñó cómo cortarlo. Ya lo creo. Sí, lo tengo. Y luego me enseñó a doblarlo, encogerlo y estirarlo. Va hacia ti, viejo. Hacia mí. Luego me enseñó a soldar. Y luego me enseñó cómo usar ese arte y aplicarlo al armado de la estructura. Acá viene. Eso es, viejo. Sí, a Mike le salía con naturalidad. Enseguida nos entendimos. Vamos a colocar esta rueda. La colocaremos acá. ¡Uh! No sabía que tomaba clases con uno de los mejores constructores de motos. Hay que alinearlo bien. Es importante. Para poder empezar a armar la defensa. Nuestro vínculo es el arte de diseñar vehículos. Construimos motocicletas y nos gustan las motos y andar en ellas. A Joe se le cortó una correa una vez. Es difícil cortar una de estas, pero una correa se puede cortar. En especial viajando con un amigo y tu chaqueta se atora abajo y... ¡Ah! Un amigo vuelve y te golpea en la oreja. ¡Pum! No hay nada como una cadena de oro, viejo. Tienes que armar estas cosas. No quedan bien si las usas. No, 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 no. Pero se ve bien en tu moto. No puedes usarla cortándola en el cuello. No, ya no, ¿cierto? No, claro que no. Todos lo hicimos alguna vez, ¿eh? Hijo, creo que yo no lo hice. ¿En serio? No. ¿Nunca tuviste una de estas? Yo no soy el culpable, hermano. Eras un poco joven para esa época dorada, ¿cierto? Es un poco demasiado joven para eso, ¿no? Yo tampoco usé cadenas de oro, Joe. Creo que Shorty tiene algunas todavía. Ese perro tiene algunas viejas cadenas, viejo. Te garantizo que ese perro... ¡Ya basta! ...ha estado encadenado. Conoces al perro. Tenía una con una medalla grande. Pero Joe en esa época tenía un peinado terrible. Creo que es típico de Kentucky. ¿Algo típico de Mississippi? Típico de Mississippi. Sí, creo que ese es el peinado que tenía. Creo que debería tener un peinado. Estamos progresando mucho con la moto. Ahora tengo que empezar a fabricar un tanque de combustible y armar la defensa. Me gusta comenzar los paneles con una plantilla. Este va a ser un lateral y esto es la parte de arriba del tanque. Ya comienza la diversión. Aparecen los martillos grandes y la bolsa. Me gusta comenzar con el martillo. Lo que haces es estirar el metal. Busco lograr grandes rasgos en el contorno. Sí, es una técnica vieja porque antes todos los constructores de carruajes lo hacían así. Golpeaban sobre bolsas de arena y troncos. Lo golpeo a mano y luego voy al martillo pilón y empiezo a dar la mejor forma. La rueda inglesa le da contorno al metal. Luego de golpear el metal a mano, llevarlo al martillo pilón y luego al martillo de aplanar, desaparecen los nudos. Tómate tu tiempo y trabájalo. Usa todas las herramientas y lograrás una pieza bien bonita y suave. Un poco más de tiempo y estará lista para darle cuerpo. Entonces irá bien acá y girará por acá y hasta allá.